El 23 y el 24 de mayo se llevó a cabo de muestra de la Facultad de Comunicaciones, específicamente del pregrado. Dani, yo sé que vos haces parte también y fuiste uno de los que organizaste. Contame qué fue lo que pasó. ¿En qué consiste? Bueno, te cuento primero qué demuestra. Es la muestra pública de los trabajos de investigación del pregrado de comunicación. Yo específicamente no estuve haciendo ninguna muestra porque no tengo módulo central, pero estuve apoyando a una de las compañeras del octavo semestre que está en su práctica académica. Pero la última boca también nos estuvo acompañando y nos quiere mostrar qué fue lo que pasó allí. Esta semana se realiza en el Centro Cultural de la Facultad de Artes, ubicado en el barrio Carrecero Restrepo, la decimocuarta versión de Demuestra, un evento donde los estudiantes del pregrado de comunicaciones presentan sus trabajos de investigación de cada semestre. Demuestra entonces va a dar cuenta de los trabajos de investigación de los ocho semestres, ocho módulos con los cuales está conformado el pregrado. El evento se hace cada semestre, a final del semestre, y se hace, digamos, una presentación de lo que fue la experiencia investigativa para cada uno de los semestres en sus temas. Demuestra es un laboratorio muy interesante para muchas cosas. Por un lado, para articular dos cosas claves que tienen que ver con la comunicación de la investigación. Es decir, un comunicador que investiga también puede saber también más fácil cómo comunicar la investigación. Pero la protagonista del evento no solo fue la investigación. Con videos, audios y puestas en escena, la creatividad de los estudiantes para mostrar sus trabajos también jugó un papel importante. Hay aprendizajes de todo tipo, desde la investigación hasta la organización de un evento, hasta la comunicación de investigación. El laboratorio es completo y complejo en términos de aprendizaje. De muestra es una oportunidad para los estudiantes de comunicación para presentar a la comunidad, los avances en sus procesos de formación académica e investigativa. Estamos sacando eso de la universidad y estamos mostrándoselo a la ciudad, además de que los ejercicios que se hacen son ejercicios en gran medida articulados a problemas de la ciudad, a problemas del departamento o del país, que permiten no pensar en abstracto problemas de la comunicación, sino pensar desde los problemas reales del mundo cotidiano y de la sociedad. Para que nuestros trabajos sean vistos desde otro ámbito, desde fuera de la universidad, y que si hay alguien que está interesado en ello, nos colaboren o trabajemos juntos para formar de estos proyectos que realizamos a lo largo de los semestres. Volver los trabajos, trabajos de grados, o volver los trabajos investigativos en grupos de investigación, tanto de la universidad como por fuera de ella. Por eso es importante estos trabajos, para proyectar más al estudiante y también al profesional. Gracias. 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 Gracias.